Sigo, sigo aquí No sé cuántas nieves comí Preguntándome si estás feliz Ya que tus amigos te reclaman Que me extrañan Lástima que ahora yo te odio Ya murió, ojalá pierdas Hasta tu cartera Porque yo te odio Ya murió, ojalá entiendas No somos mi amigo Por más que lo evitas Sé que siempre me recuerdas Síguelo intentando Pero no creo que puedas Tu mami siempre escribe Me dice que me ama Y tu papá te regaña Porque me dejaste ir Me dejaste ir Dile Que ahora yo te odio Ya murió, ojalá pierdas Hasta tu cartera Porque yo te odio Ya murió, ojalá entiendas No somos mi amigo Te deseo mala suerte Y que salgas un martes 13 Te deseo mala suerte Y que siempre sea viernes 13 No sé cuántas ni ves conmigo 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 Gracias.